¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube Me siento un poco extraña con este suéter porque está como curioso de las mangas Pero chiquito como que de aquí y no sé Pero pues igual me lo voy a dejar porque creo que me veo bien Y pues ya, vamos a empezar Bueno pues como ya lo vieron en el título del video Así es, aquí su servilleta Tuvo la oportunidad de ir a las grabaciones del programa Boys Planet Y voy a decir Girls Planet Tell me back to... Tuve la oportunidad de ir a las grabaciones Y la verdad que hoy te voy a dar aquí como que todos los detalles de mi experiencia Mi funada por Twitter por parte de las chicas que son fans Y pues nada, vamos a empezar Todavía no estoy muy segura Creo que lo que es el vlog te lo voy a dejar al final Y vamos a empezar con la story time, con la anécdota O al revés Así que... Bueno, tú nada más mira el video ¿Cómo le hago para ir a las grabaciones de Boys Planet? Respuesta corta y sencilla es mediante un sorteo No te puedo pasar el link porque es uno de esos links que caducan Así que lo que puedes hacer es estar pendiente de las redes sociales de Twitter Para echar un ojo Si bien dicen que es de manera al azar A mí se me hace un poco turbio porque durante el sorteo te preguntan ¿Quién es tu participante favorito? En mi caso Entonces como que ellos ya saben cuántos foráneos van a ir A quién apoyan De quién llevar más porra Gracioso ¿Cuánto duran las grabaciones? Duran absolutamente todo el día O sea de que te citan a las 2 de la tarde Para iniciar con el proceso de filtros A que sales a las 12 y media de la noche En lo que te entregan tus pertenencias Porque si es todo un show Así que vamos a empezar Lo primero y lo más importante Me pidieron mi pasaporte para verificar la información Así como el correo de verificación De que ellos me habían citado a mí Número 2 Tengo que dejar todas mis cosas y pertenencias en unas bolsas Ellos las van a acomodar y las van a salvaguardar Durante el tiempo de las grabaciones Eso incluye mi celular Únicamente puedes entrar con las pancartas o banners Al lugar de tu participante favorito De preferencia yo te digo que nada más te lleves una Porque es muy agotador Y todo el tiempo estás parado Como para estar cargando tantas cosas Algo que les tengo que decir Que sí me sorprende Es que se filtraran fotos de las grabaciones Porque se supone que pasamos por un detector de metales ¿Ok? ¿Cómo mentieron una cámara? ¿O fue alguien de producción quien las filtró? Otra cosa muy turbia ¿Cómo es Jay en persona? Toco este tema porque Jay es mi favorito Y me di cuenta que es el favorito de muchas de Latinoamérica por Twitter Por TikTok así que pues ahí les va Jay Chan es bastante lindo Es chaparrito comparado con los coreanos O los chinos como Matthew o Hanbin Jay se ve muy chiquito y eso que está Técnicamente está alto ¿no? El promedio 1.75 pero pues se ve chiquillo Es extremadamente lindo sin caer en los estándares de belleza coreano ¿Qué quiero decir con esto? Él es único y creo que sobresale bastante del resto de los participantes Con características tan asiáticas Me atrevería a decir que tiene un aire a Justin Bieber cuando recién salió Así como cara del niño bonito El principito de la nueva generación Lo más importante para mí canta súper bonito Tiene una voz suave, bastante afinada Pero muy fuerte, muy potente Yo creo que esto es algo con lo que él ya nació De verdad es un chico que tiene muchísimo talento Y yo lo voy a seguir apoyando hasta el final Hasta donde topemos Jay y yo contra el mundo ¿ok? Me gustaría hablar un poco más de los otros participantes Pero la verdad es que no quiero que me funen Porque la verdad Al yo verlos a todos en persona Me di cuenta que hay unos que de plano no me gusta su actitud Hashtag Vivir sin niños Free child Y a ver No es que quiere decir que los participantes sean malos Sino que siento que ya se metieron demasiado en este papel Que están optando durante el programa Y no me gustó Hay dos en específico que no me gustan Que estaban en mi top y salieron Y hay uno que realmente me sorprendió de manera positiva Que es este Un Él es súper lindo Canta súper bonito Tiene una actitud súper positiva Interactuó muchísimo con todas las chicas que estábamos enfrente Fue muy lindo Esto es algo que tienes que saber de ir al foro Tienes mucha interacción En especial si estás en las líneas de enfrente En las tres primeras Ellos voltean a verte Te saludan Hasta tienen como pequeñas conversaciones Yo me imagino que esto es parte del programa Porque ahorita lo que ellos necesitan Pues es ganarse el público Y que las chicas votemos por ellos Pero la verdad es que me sorprendió Porque yo no sabía que era tanto A mí que me tocó en la primera fila Por ejemplo Tuve una pequeña conversación con Jay Y fue muy gracioso Porque yo así de De verdad Esto no está pasando Pero pues me lo quedo Me lo llevo en mi corazón Y pues nada Así fue Después de las grabaciones Como pueden escuchar Me enfermé Por eso no había podido grabar video antes Estaba súper enferma Me la pasé en cama Tuve calentura Tuve Sangrado nariz Y es que me vio como tos Pero al mismo tiempo Cambió el clima Entonces como yo sufrió De alergia ambiental Me puse súper malía Si quieren saber algo Sobre Voice Planet O sobre algún chico en específico Díganme en los comentarios Si te hago un video como especial Acerca sobre Voice Planet No lo sé Más bien fue como que Una experiencia en general Fueron tres preguntas Que ya me habían hecho bastante Por TikTok Es muy padre Yo sí volvería a ir Al principio había dicho que no Pero digo no La verdad es que sí volvería a ir Son experiencias muy únicas La verdad nunca pensé Ir a un programa de televisión en Corea Y salir en la tele Entonces pues la verdad Que sí está muy genial Y sí lo volvería a hacer Ya conforme a mi experiencia O sea ya llevaría yo No sé Botellas de agua Aunque ahí te dan Porque el esforo es bastante caliente Hubo ahí otro Hubo ahí uno que otro percance Con las chicas y chicos Por la presión que había Pero sí o sea Ropa cómoda Tenis Ya tengo todo ahí Ya iría como A ver Soy yo contra el mundo Y ya Son las 6.53 de la mañana Y ya me voy a Seúl Bien temprano Pero ahorita les voy a platicar ¿Por qué me viene tan temprano? Mi mascarilla tiene maquillaje Pero es que esta es la fea Esta es la que usé para el viaje Conforme vaya el día Les voy a ir platicando Qué y cómo Es lo que vamos a hacer Para empezar Ahorita me voy a ir Al metro Porque La grabación No es aquí en Seúl O sea Sí pero no Es al final De una de las líneas Y yo me vine Más temprano Porque no sabía A qué hora Iba a ser la grabación A mí me hablaron El día lunes Hoy es sábado Y me dijeron tipo Puedes el sábado Y yo así de Ah claro que sí Para el miércoles Todavía no me habían dicho Qué hora ni nada Solamente me volvieron a hablar Para confirmar Y la verdad que En fin de semana Los boletos para Seúl Se terminan muy rápido Entonces yo le dije A Sam ¿Sabes qué? Voy a comprar el boleto Temprano Ni modo Y sí me dijo Tipo como ¿Estás segura? Y yo pues Ni modo Lo cambio Ayer me dijo ¿Quieres que lo cambie? Y le digo no Bien yo creo que es mejor Llegar temprano Almuerzo Me espero en una cafetería Y ya cuando sea La hora de la grabación Pues ya voy A la televisora Total Mejor llegar temprano Que tarde ¿No? Me hice una hora En el metro Está lejísimos Y es que El estudio no está En Seúl Está en Ilsan Que conecta Con los metros Entonces Lejísimos Al rato A ver cómo le hago Para ayudarme Uf Estoy buscando Ay Hay tacos Ay creo que Buenas los tacos Mexico Grill Taco Terminé comiendo En un restaurante De tacos Vean mi cara Viene altamente Con ansiedad Me salió Un zarpullido Enorme Y pues ni modo Así la maquillé Que como que De lejos no se ve No se ve mucho Porque estoy sequita Pero se me alejo Entonces llegaron Mis taquitos Yo pedí unos taquitos De carne Y pues así se ven Un poquillo Un poquillo Ya saben Como agringados Ya aquí Ya hay cosas De uy Ya aquí Hay que caminar Nada más Derecho a esta calle Y llegamos al estudio Podría tomar un autobús Pero me gusta caminar Me gusta caminar Vamos a caminar Y también hay un cartel Para giroto Y del otro lado Creo que te está Uy De pentagón De nuevo Mirenlo nomás Como lo quieren Ah Ya vengo caminando Ya casi llego Ya casi llego Yo opté El camino De caminar Pude haber agarrado Autobús Lo único que Siempre 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 Ando bien Mocosa Aquí en Seúl Ya se alcanza A ver la TV Ese es el Estudio Ya hay unas Carpitas Allá afuera Para nosotras Las extranjeras Y también Ya hay Chicas Mira La última vez Fui tan chica Oigan De verdad Me siento muy triste Porque nadie Tiene Nadie Tiene Any person Has anything About D I love J I love D We love D I I'm going to put it In my Put it And say J Oh yeah Pues si se ven Nalguitas I was so excited She's like laughing At me It sounds like I'm better It's for my YouTube channel It's my new Tinku Look this style They have style Oh For Have her boyfriend Ya dejamos Ya dejamos Ya nos dieron Las pulseras Y ahora Vamos a dejar Nuestras pertenencias Eso incluye En mi celular Así que Ya no voy a poder Decirlas nada Estas fueron las cositas Que nos dieron Para apoyar A los chicos De Voice Planet Este es de Ricky También me dieron Un banner Pero lo perdí Dentro Es que había Mucha gente Vean Que creativas Estas son Unas toallitas De Hiroto Unas fotos De Ui Y pues bueno Todos esos Son los banners Arianna ¿Qué estás haciendo aquí? Si tienes alguna otra duda Déjame en los comentarios Subo un video semanal O intento Cuando no me enfermo Hasta aquí Mi reporte De tu mexicana En Corea Favorita Hashtag Celeste No olvides De seguirme En mis redes sociales Y nos vemos En un siguiente video Chao Adiós Adiós